Y bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video bastante interesante, informativo, bastante rápido Entonces, bueno, aquí no sé por qué me cargó En fin, tenemos una nueva versión de seguridad que pues ya están por ahí instalando Es la 7.8.5 y vean lo que acaba de pasar Como les comentaba, pues más que nada es una advertencia Porque esta versión pareciera que es una versión global Porque bueno, le subí la 7.8.4 Que esa versión sí era global Es global estable, que les dejo los resultados por ahí Si es que no los vieron, está bastante aceptable, bastante buena Pero esta versión al parecer, pareciera como que sí es una versión global Porque es 7.8.5, nos indicaría como si fuera una actualización de la 8.4 Pero pues no, esta versión es china Y como pueden ver, me acaba de reiniciar el teléfono Porque yo la instalé, entonces la acabo ya de desinstalar Para que no me esté reiniciando e interrumpiendo el video Ya la acabé de borrar, entonces es versión china esta Entonces hay que tener cuidado porque recuerden que las versiones china Ya no funcionan en las versiones globales Entonces, bueno, solo funcionan en su región de China En su ROM de China Y pues en caso, vean que ya se muestra así la gráfica Porque desinstalé esta versión que estaba, bueno, que da problemas Hay que tener cuidado porque esta versión, si se la encuentran por ahí No es versión global, es versión china Y pues va a dar algún fallo, ¿no? Pero bueno, como les comento, no es compatible esta versión con las versiones globales Más que nada era simplemente advertirles por si se la encuentran por ahí Y la quieren instalar para probar, ya saben No es global, es una versión china y va a dar bastantes errores Así que nada, pues un video bastante rápido Nada más para comentarles todo esto Esta información de esta nueva versión de seguridad Entonces, bueno, esténse pendientes Igual les estaré subiendo todas las aplicaciones que sean compatibles Y que no sean compatibles con las versiones globales Sin nada más que decir Pues nada, obviamente no se las voy a dejar Porque no es una buena versión Yo también pensé que era global Pero no fue así Y nada, nos vemos más tarde o mañana en un nuevo video Adiós